Gracias, señor gobernador, señoras ministras, ministros, congresistas, señores de la prensa, generales, coroneles. Efectivamente, estamos haciendo un recorrido desde la mañana casi todo el norte del Perú, porque el ciclón Yaku ya habíamos anunciado que se aproximaba y llegó, y está atravesando nuestra geografía nacional. Es muy triste lo que hemos visto en Tumbes, en Piura y más en Lambayeque. Seguramente no es distinto acá en La Libertad, sobre todo en la ciudad de Trujillo. Es tan triste, señor gobernador, porque las zonas que se afectan más, aún cuando es un tema natural, es las personas más vulnerables. Y es ahí donde nosotros nos queremos concentrar. Queremos trabajar arduamente en ese sueño de muchos años, que es agua y desagüe. Y encontrarle la solución a este tema de cuando viene en cantidad la lluvia, no hay un desfogue y se inunda la ciudad. Seguramente Trujillo y La Libertad es distinto a lo que es Tumbes, Lambayeque, donde el río La Leche o el río Piura no tienen a dónde desfogar. Pero con los expertos, con los profesionales del Ministerio de Vivienda y Agricultura y demás ministerios, todos en ese trabajo articulado tenemos que encontrarle la solución real y concreta. Pero también queremos decir que los damnificados de este ciclón YACU no están solos. Está llegando el gobierno local, regional y nacional. Mañana estarán llegando cisternas para poder sacar el agua que esté allí acumulándose. Estamos traiendo un tema inicial de motobombas, carpas, colchones, alimentos, agua. Pero también quiero anunciar que para los damnificados que hayan perdido sus viviendas totalmente, el gobierno durante dos años les vamos a hacer llegar un bono de 500 soles. Pero también sacaremos un bono en el lado agrícola, porque hemos visto colapsadas los arrozales, los platanales y demás sembríos en el norte del país. Y así como hemos visto familias aisladas, hemos dispuesto que cada región tenga dos helicópteros para que puedan evacuar a las familias. Y con la ministra de vivienda, inmediatamente hacerle sus viviendas modulares para que ahí puedan pernoctar mientras ayudamos también en la construcción de sus nuevas viviendas. Y quizá el traslado a otro lugar. Y eso es lo que tienen que entender, queridas hermanas, queridos hermanos. Ahí donde vives ya ha llegado el ciclón YACU. Cualquier otro ciclón, ya sea la corriente del niño o la niña, va a pasar por allí porque es el cauce natural del río. Tenemos que trasladarnos a otro lugar donde no te afecte en adelante esta situación de desastre natural. Señor gobernador, no estamos solos, porque también en esta iniciativa de preocupación está participando también los hermanos y hermanas del sector privado. Nos están acompañando. Mañana va a llegar alimentos y agua para acá la ciudad de Trujillo y la libertad. Así que también tenemos que agradecer a los señores del sector privado porque todos somos peruanos y todos nos necesitamos. Y siempre no voy a terminar diciendo tenemos que caminar Perú unido en un solo corazón. Muchas gracias. Buenas noches. Todos los estados de emergencia, señor congresista, van con su presupuesto. Sí o sí. Si no, no salen como estado de emergencia. Excelente, presidente. Así que tengan la plena seguridad y más bien gracias a los congresistas también preocupados en el bienestar de su región nos acompañan acá y a ustedes, la prensa, que nos han acompañado todo el día. Así que estamos desde las 5 de la mañana de pie. No nos sentimos cansados. Vamos a llegar a Lima y tenemos un consejo extraordinario para ver cómo atendemos este paso del ciclo YACU respecto del inicio de clases del día lunes. Es por eso que estamos yendo a Lima a seguir trabajando. No estamos cansados, estamos frescos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.